¿Qué es el acceso que pueden tener los vecinos con diferentes niveles de dinero? Mucho más de la mitad, o sea, mucho más de la mitad. Así que no hubiese podido pagar al contado ese dinero, porque tampoco dan facilidades en otras ópticas. Es muy cercana, es muy central la ubicación. Segundo, tienen todas las facilidades o los procedimientos, protocolos sanitarios, en donde pueden venir ahora, pero independiente de eso, está la atención. O sea, eso es lo mejor, porque la atención es cercana, es personal, hay una persona que ayuda a ver si a uno le queda bien el lente, si está bien, qué sé yo, adecuado para la cara de uno. Y también la que ayuda, y uno puede ver los diferentes valores y elegir libremente. Y a la vez uno puede pagar en el mismo lugar, aquí hay un banco, un centro de pago, entonces puede optar a todo ese tipo de soluciones rápidas, que uno es lo que más pide, no andar haciendo trámites en otro lado, qué sé yo. Y después venir a retirarla al mismo lugar. Les va a ayudar en el bolsillo y les va a ayudar también a solucionar un tema que espero muy pendiente en mucha gente.